Buen día, una semana bastante movida la que hemos pasado con los destapes sobre todo del programa Domenical Panorama, uno vinculado a una entrega supuestamente de dinero de cobros ilícitos o de sobornos a la pareja presidencial Ollanta-Nadingo Malasta por un monto de 16 millones de dólares, tema que habría sido informado no solamente por algún colaborador eficaz sino habría sido corroborado según fuentes del Ministerio Público, no solamente da detalles minuciosos de la forma de entrega, los lugares, las fechas, algunas de las entregas inclusive se hacían en Palacio de Gobierno, se entraba de manera subleticia por la parte posterior de Palacio sin registrar estos ingresos, ¿qué ingresaba? Paredes, el hermano del que fue ministro en aquella época de Ollanta-Mala y que habría sido el emisario a través del cual el Club de la Construcción sobornaba a la pareja presidencial para obtener beneficios, para obtener obras, para obtener prebendas. Se señala así mismo pues que inclusive el Club de la Construcción había alquilado un departamento me parece que en San Isidro también para que se llevan a cabo en aquel lugar las entregas. La situación pues se complica muchísimo para Ollanta-Mala y Nadine Heredia quienes habían estado prácticamente en la sombra yo diría inclusive de cierta forma encubiertos por el Ministerio Público y por el Poder Judicial que no tienen ninguna medida restrictiva en libertad, tranquilos, como si nada ocurriera cuando era un caso bastante evidente lo que venía ocurriendo. Y se viene Gasolco del Sur que es otro tema complicado. Recordemos que hay plazos vencidos. Que un juez les ha dado hace una semana y media más o menos 10 días para que pueda el Ministerio Público formalizar la denuncia. Se acabaron las investigaciones, denuncia. Pero si no lo hace entre esos 10 días el tema se archiva. No solamente hay que estar atentos a que el Ministerio Público cumpla entre los plazos luego de los años de investigación y el material que se ha recabado en formular la denuncia. sino que a la vez, teniendo en cuenta que ni siquiera ha pedido prisión preventiva para estos personajes sino comparecencia, que los delitos que le vaya a imputar en esta formalización de denuncia no vayan a ser pues delitos menores que porque se robó la manzanita. O sea, son delitos graves. Y las imputaciones en la formalización de la denuncia tienen que ser por tanto por delitos graves no por delitos menores. No vayamos a tener una formalización de denuncia que sencillamente a lo que lleve es a que los delitos se hayan prescrito porque si son delitos menores, las penas son menores mientras más se extendía el plato, podría muchos de ellos haber prescrito. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo, estaremos siguiendo esta formalización de denuncia ya creo mucho ruido se ha hecho, pero en realidad en los hechos no hay nada sólido. Y otra declaración realmente totalmente desatina, no sé si desatina pero que nos muestra que es un presidente que realmente ni siquiera sabe cuáles son las funciones del cargo que está ocupando por más que sea excepcional, por más que sea un tema que él no pidió, que le llegó le llegó porque era un vicepresidente nomás, salió por renuncia no como uno sigue insistiendo y machacando lo vacaron, lo vacaron, lo vacaron, lo vacaron a Vizcar, a Vizcar a nadie lo vacó señores, lo que ocurrió con PPK fue que llegó, mintió, que no había recibido luego se debería un documento de Latin Inverse, que recuerden ustedes determinaba que sí había recibido dinero de Odere y es por eso que él renuncia a él no lo vacan, no había ninguna vacancia métanse en la cabeza, recuerden, no sean desmemoriados, a él no lo vacaron lo iban a vacar si es que él no renuncia posiblemente porque era evidente que había mentido y que sí había estado recibiendo dinero de Odere entonces no hubo vacancia en aquellos temas pero en fin, vamos a ver cómo se desarrolla, nosotros les seguiremos informando otro tema les decía que me parece pues este, que complicado que un presidente no sepa sobre qué si ya está sentada es el caso del presidente que ha declarado en un programa que él no es el jefe de estado que es el jefe de gobierno por favor, si él no es el jefe de estado entonces alguien estará usurpando esas funciones porque el estado está funcionando o estamos en una anarquía en la cual nadie nadie regenta nada no hay estado, no hay nada, te desapareció todo o sencillamente pues a que se deben estas declaraciones a ignorancia no conoce el presidente de la constitución no sabe cuáles son sus funciones como jefe de estado fue un error de comunicación comunicó mal pero no creo que sea ese el caso porque no solamente dijo no soy jefe de estado sino aclaró a continuación quién era el jefe de gobierno o sencillamente pues si no es ninguna de las dos cosas está reafirmando pues que el poder político es el poder que le damos todos los peruanos al presidente a la persona que sale electa al presidente de la república para guiar los destinos del país no esté ejerciendo su función ¿quién la está ejerciendo? es cierto entonces lo que dicen que en realidad quien está gobernando quien es el jefe de estado es una empresa del clube de construcción es acaso Odele no es el presidente cuidado con lo que está diciendo al menos debería leer la constitución por favor artículo 110 de la constitución y se los voy a leer señala que el presidente de la república es el jefe de estado y personifica a la nación jefe de estado él es jefe de estado ¿por qué lo niega? ¿por qué dice yo no soy jefe de estado? ¿cree que diciendo yo no soy jefe de estado se va a limpiar un poco de las responsabilidades que pueden devenir luego de que él deje el cargo por haber cerrado inconstitucionalmente el congreso? no el artículo 118 le dicen en el artículo 118 en el número 24 que corresponde al presidente de la república entre otras ejercer las funciones de gobierno y demás de la administración que la constitución y las leyes le otorgan es decir en el país el presidente de la república ejerce las funciones de jefe de estado y jefe de gobierno no puedes partir en dos porque eso no se da en el país no estamos en una un gobierno distinto acá cumple las dos funciones así que no trate de separar tratando de desvincularse como le digo quizás de algunos temas que un poco le pueden quitar el sueño en el 2021 pero realmente no él es jefe de estado y responderá como jefe de estado y responderá como jefe de gobierno cuando deje el cargo que es el momento en el cual se podrán formalizar todas las denuncias por las investigaciones fiscales que se han venido haciendo y que están paralizadas como les he dicho varias veces existe inmunidad presidencial que yo le damos impunidad porque como les repito en el caso de los políticos esa inmunidad puede ser eventualmente levantada en el caso de los presidentes no se puede levantar eso es impunidad absoluta entonces hay que esperar que cumpla su periodo que termine el 2021 para recién los fiscales puedan formalizar las denuncias y otro tema también interesante hace mal ustedes recordarán pues al ministro Morán al ministro del interior que salió declarando que ya sacaban el decreto de justicia inmediatamente para terminar con la protección policial a los congresistas por ahí dijo le voy a dejar al presidente del congreso en fin él dirigía todo y el decreto supremo estaba listo lo iban a aprobar y todas las cosas nunca vimos el decreto supremo pero lo que vimos luego de la danada de crítica que se le vinieron tanto de parte nuestra como de otras personas es que la constitución establece en el artículo del 98 en su artículo 98 que el presidente de la república está obligado a poner a disposición del y se los leo artículo 98 el presidente de la república está obligado a poner a disposición del congreso los efectivos de las fuerzas armadas y de la policía nacional que demande el presidente del congreso y no depende ni del presidente ni del ministro Morán ni nada el presidente decide mándeme tantos efectivos policiales tanto de las fuerzas armadas para las funciones de protección que ellos requieran no tiene ni siquiera puede negarse el presidente de la república porque es un mandato constitucional así que con un decretito supremo Morán si pensaba que con un decretito supremo podía dejar sin protección a los miembros del congreso está totalmente equivocado pero si hubieran sacado el decretito supremo que es lo que hizo cambiar de opinión luego creo al presidente hubieran cometido una infracción constitucional hubieran violado el artículo 98 de la constitución y eso acarrea un proceso de acusación constitucional es decir el congreso se instalaba e inmediatamente con esa sola prueba que hubiera sido el decreto supremo que habrían publicado inconstitucional inmediatamente se les acusaba y pasaba al poder judicial para que les formulen la denuncia respectiva es decir iban a cometer una infracción constitucional tan evidente era que el presidente luego sale a declarar que en realidad era una propuesta del ministro Morán que en realidad no había nada aprobado claro pues se dieron cuenta de este tiempo porque no sé qué tipo de asesores tienen y que en realidad cómo van a transgredir la constitución también que estemos en una dictadura en un gobierno de facto pero no puede seguir violando la constitución Morán en la suela del zapato de la democracia no puede cambiar por un decreto supremo o vulnerar un texto constitucional lo que es más grave es decir que algunos congresistas Daniel Urreschi supuestamente el más votado en límite salió a aplaudir como foca que le quiten la protección a los congresistas los ministros tienen 400 miembros de las fuerzas policiales en seguridad el presidente tiene más de 100 es decir si quieren hacer medidas de austeridad que es una locura hacer esto realmente quiten a otras áreas para poder cumplir con la obra que le decían Urreschi salió a aplaudir como foca no recuerda acaso que él es general retirado del ejército que como general no solamente tiene resguardo policial tiene gasolina tiene auto tiene mayordomo va a renunciar también a su mayordomo al combustible gratis que le llega a la movilidad a la seguridad el gratis él dirá que todos le quiten claro porque como es general tiene todos los beneficios que no tiene cualquier peruano que les quiten pues que le quiten el mayordomo que le quiten la gasolina que le quiten las preventas que le dan hoy en día a ver si eso si eso le gustaría vamos a una pausa comercial y seguimos comentando con el video chau chau Gracias por ver el video.